Hola a todos y a todas, volvemos a la carga en una entrega más de 20 al canal, es que este formato que es maravilloso, nos sacamos los formatos desde la manga pero con una facilidad que para qué. Hoy tenemos una persona que para mí es muy especial, bueno lo vais a entender enseguida cuando sepáis quién es, es cantante, actriz, cocinera, jurado de televisión, bloguera, influencer, modela, lo tiene todo, ella es Gisela Ayado. ¿Qué tal? Hace días que no nos veíamos. Pero bueno, jamás de verlo hace un momentito. Pero estamos conectadas. Totalmente, totalmente. Bueno, cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? ¿Cómo estás en este momento? Bien, con todo lo que ha caído puedo decir que estoy bien, estamos aguantando el tirón que no es poco. Ahora parece que la cosa se está como reactivando, ahora que viene ya el buen tiempo, que nos estamos vacunando. Parar, parar, he parado poco, poco, por suerte. Pero bueno, ha sido un año muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Pero me comentabas que por ejemplo, como tú te mueves en el mundo del teatro infantil también, familiar, en Navidad habéis tenido un montón de bolos, ¿no? Sí, hemos hecho como unas 10, 12 actuaciones por toda España, que fue como un hito porque no se podía salir de las comunidades, íbamos con los salvoconductos, íbamos pasando con el coche e iban como cerrando, o sea, estuvimos en una situación que iban cayendo muros detrás nuestra, ¿no? Nos iban confirmando el día anterior, los que sí, anulando algunos, bueno, anulando, cambiando de fecha para más adelante, o sea, ha sido como una vorágine bastante complicada. O sea, actuar al aire libre en Navidad, o sea, imagínate, estábamos a 3 grados, las niñas, claro, yo llevo un cuerpo de baile, ¿no? En tirantes, yo tuve que abrigarme muchísimo, hacer dobles pases. Para el aforo. Para el aforo. Bueno, nos hemos tenido que adaptar muchísimo. Ya te digo, que cantar al aire libre en Navidad es complicado. No es bien, no es bien. Es complicado. Esta gira era con Gisela y el libro mágico. Sí. Una función que yo he visto y os recomiendo. Si tenéis niños, oisino también. Exactamente. Podéis, vais a disfrutar muchísimo, muchísimo. Y luego, tú siempre, has conectado muchísimo con el público joven, desde siempre, ¿no? Y con el público infantil. ¿Por qué crees que, qué crees que tienes tú que hace que conectes tanto con ellos? Claro, todo vino de OT. Claro, al final, mi primera colaboración con Disney fue con Peter Pan. Y yo creo que ya desde ese momento, eso ya me caló a mí y caló al público. Entonces, claro, como yo no he dejado de colaborar con Disney hasta el día de hoy, como aquel que dice, que el año pasado fui a los Oscars, con ellos, yo creo que se ha afianzado mi imagen en paralelo pues a ese tipo de música, al cine, al teatro. Y yo estoy encantada, ¿eh? O sea, creo que es un nicho en el que estoy bastante sola, con lo que tengo ventaja. Claro. ¿No? Frente a otros artistas o otro tipo de música, pues pop, que hay muchísimo más. Entonces, me siento muy a gusto porque no he dejado de hacer otras cosas. Yo sigo preparando singles, pues sigo con mis redes, con mi creación de contenidos, pues eso, para internet. Entonces, es una cosa que me permite tener una estabilidad, entre comillas, y a la vez hacer otras muchas cosas, pues programas de tele, obras de teatro para adultos. Y bueno, es algo que me vino desde ahí. ¿De Peter Pan 2? De Peter Pan 2, sí. Aquella estrella de allá. Justo. ¿Qué queda de aquella campanilla? Mucho. Sí. Lo intento conservar y atesorar bastante. Porque creo que lo que recibe el público es lo que tú vives, ¿no? Y tú expresas encima el escenario. Y si yo hubiera perdido esa, entre comillas, inocencia o esa magia, esa ilusión por lo que hago, eso cala. Entonces, sí que intento siempre, al menos cuando subo al escenario, olvidarme de todo, volver atrás. Yo creo que por eso le doy este cutis. No, no, ya hablaremos de este tema. Yo tengo una teoría. De este tema. Hablaremos de este tema porque yo estoy impactadísima. O sea, tengo una teoría. Me paso tantas horas encima del escenario haciendo de niña que ahí me he quedado. Que mi cerebro ha dicho, ¿a dónde vas? Ahí nos quedamos. Ah, pues igual sí. Pues mira, me meto tanto en el papel que yo creo que ahí he detenido el tiempo. Oye, hablabas de los Oscars. Estos días, que hace nada que han sido los Oscars de este año, yo es que ahora, cada vez que los veo, me acuerdo de ti y pienso, la tía es que estaba ahí. Bueno, afortunadamente, en la última ceremonia que se pudo hacer en condiciones. Es curioso, ¿eh? Fuerte. La última, antes de la pandemia. De hecho, cuando íbamos de viaje hacia allí y volvíamos, realmente ya se veía que algo muy malo estaba pasando. Sí, sobre todo en las aerolíneas chinas. Sí. Iban todos como buzos. Qué fuerte. Sí, nosotros aquí estábamos, van a haber dos casos y salías de aquí y decías, esto, aquí se avecina algo gordo. Pero bueno, tuve la suerte de poder ir. De hecho, fue llegar a España de los Oscars y en 15 días estábamos confinados. Sí, o sea, fue como rozar el holocausto ahí con los dedos. Y cuéntame cosas de, tiene que ser la leche. Mira, es que... El montaje, ese ensayo. Salir de España es súper enriquecedor a nivel, para los artistas, yo lo recomiendo muchísimo, ¿no? Siempre que me hacen una entrevista, pero ¿tú qué dirías a los nuevos talentos que salgan de aquí, que vivan otra manera de entender, tanto pisar escenario como el backstage, ¿no? Y el trato de los medios, de los profesionales hacia los artistas no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces yo llegué allí tarde, porque perdí el vuelo por un montón de cosas que me pasaron. Yo pensaba que me moría en ese momento, pero no llegué. Y el trato ya fue, o sea, exquisito. Realmente íbamos elsas y nos trataron como a reinas, de verdad. De hecho, Disney tiene... Yo fui a los estudios, bueno, hice un tour por ahí dentro, que bueno, me quedé unos días más, entonces pues hice un poquito de public relation por allí. Entonces me llevaron a los estudios y tienen salas, pues imagínate, ¿no? De proyección, pues para enseñar los proyectos y tal. Y una de las salas tienen el Frozen, ¿no? Porque claro, como es uno de sus mayores éxitos de la historia de Disney, y tienen, pues, diferentes países. Y una de las que está en primera, o sea, que entran, soy yo. Sí. ¿Y cuando te viste que te quedaste muerta? Me quedé muerta. Pero es que allí me conocen muchísimo. ¡Qué fuerte! Pero muchísimo, o sea, me tienen una consideración que no sabes. O sea, yo llego allí y, claro, es que visto el currículum desde allí... Es la leche. Es la leche, es la leche. Entonces, claro, dos veces en Eurovisión, el Festival de Viña del Mar, el teatro que he hecho, participación en televisión, todo, todo, al final, bueno, pues, una megastar. Y claro, llegas allí y te ves como muestra de lo que es Frozen y lo flipas. Y luego ya todos los entresijos, ¿no? Pues, lo bien organizado que está, como los talents, ¿no? Al final, las talentosas, por favor, que vengan por aquí. Y Dina Menzel, encantadora, estuvo con nosotras ensayando súper bien. Bueno, fue una locura porque, claro, hacíamos alfombra roja, no sé, todas divinas de la muerte. Se hacía como a las tres de la tarde, entonces nos arreglamos para la alfombra roja, nos separaron por países, por el habla. Entonces, yo iba con, digamos, la chica mexicana y yo acompañada por una traductora que nos iba llevando a los medios de habla hispana. Y, nada, allí pasando Sidney Weaver, Brad Pitt, Al Pacino, Robert De Niro. Por favor. Muy fuerte. Porque es que yo no fui allí a mirar, yo fui a trabajar. Claro. O sea, yo fui a pisar ese escenario y a cantar allí. Delante de todos ellos. No, es que es muy fuerte. Claro, no, en primera fila estaba Leo y Brad Pitt. Leonardo DiCaprio, Leo, Leo para los amigos. Leo, estaba Leo. Leo para los amigos. Claro, es que estaban en primera fila y en mi lado del escenario. Claro, o sea, era como, yo fui y dije, ¡Hello! Pero casi. De hecho, Brad Pitt estaba por el backstage cuando nosotras salíamos. Va, por favor. Te lo prometo, muy fuerte. ¿Te hiciste fotos con alguna de ellos? Solo con Tom Hanks. Bueno, ya me vale, ¿qué decirte? Sí, sí. Vi a Gerard Butler. Bueno, estaban por allí, pero claro, íbamos como muy guiadas. Y luego nos fuimos a una de las fiestas que había después. ¿Y quiénes estaban las fiestas? No era la fiesta de Elton John, ¿no? No, no, no. Hay una serie de fiestas que organiza el propio de Academy. Y luego están las privadas, que ahí ya no pudimos entrar. Pero es mi siguiente objetivo. Mi siguiente objetivo es la fiesta de Elton John y Vanitatis. Elton, por favor. Dios, si sabes que yo hago llamamientos a Alejandro Sanz y tal. Hombre, somos los dos de Disney. Elton, por favor. Ella es la de Frozen, tú eres la del... El Rey León. Por favor, por favor, haga usted el favor. Disney, 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 Disney. Hablando de famosos y famosas, hace poco te he visto perreando con dos famosas. Ah, sí. Chenoa y Natalia. ¡Qué boldisho! ¿Qué quiere decir esto? Esto es una de las muchas cosas bonitas que me llevé de OT. La amistad que tengo con ellas. A mí me hace una ilusión veros juntas. Cuando os veo digo... Es que siempre que podemos, que no es mucho, pues intentamos vernos aunque sean cinco minutos. Y siempre es un buen momento. Siempre nos lo pasamos bien, siempre nos reímos. Es como que el tiempo no ha pasado realmente. No, el tiempo no ha pasado ni siquiera por vuestros cuerpos. Amiga, porque todas vosotras, todas las chicas de esa edición, estáis... Estamos. Bueno, a mí déjame que yo sea muy mayor. Tú también eres de esa edición. No te escapas. Pero es muy fuerte lo vuestro. O sea, estáis muchísimo mejor. O sea, ya erais cañón. Ya erais top. Pero éramos muy nenas. Claro. Pero es que ahora estáis muy tremendas. Estáis muy guapas todas. Bueno. ¿Cuál es el secreto? El secreto, la mala vida, ¿no? Dormir, ¿no? ¿Te imaginas? Hay que beber ocho, dormir ocho horas al día, beber mucha agua. No voy a decir los topicazos. No, yo creo que es cuestión de genética. Directamente. Pues un casting ahí de ahí. De ADN. De buena raza. De buen ADN. Tal cual. Pero... Y dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Sí, eso yo creo que también. Porque al final, cuando estás... A ver, que todos sabemos que esto tiene su cara A, su cara B, su momento mejor. También es muy estresante el no tener una estabilidad. Eso yo creo que es la ruga que tengo, es de eso. Pero también pasamos muchas horas haciendo cosas que nos gustan. Y eso rellena, ¿no? Y recarga. Y luego sale. Se nota. En la mirada. A ti te brillan los ojos. Siempre. También te brillan los ojos porque yo... A ver, nos seguimos en las redes desde hace mucho tiempo. Entonces, si no seguís a Gisela, la tenéis que seguir porque veréis que tiene unos fotones. O sea, ella es guapa, pero claro, tiene la suerte de tener un marido que fotógrafo. Pues sí, tengo mucha suerte. Y te hace unas fotos. Es impresionante. Sí, porque además a él le gusta también mucho y, bueno, mi profesión se basa en la imagen y lo reclama, ¿no? Las redes son un monstruo que hay que darle... El monstruo de las galletas, como yo digo. Hay que darle de comer muy a menudo. Y hacemos buen equipo. Y no solamente en fotos, sino, pues bueno, me ayudo a grabar, a todas las locuras que yo me sumo, él conmigo. Porque tus redes siempre las has gestionado tú, las gestionas tú. ¿Cómo lo vives tú todo esto? Porque claro, tienes 158.000 seguidores y un canal de YouTube. Sí, he tenido momentos de querer tener un community manager, pero no ha funcionado el tema. Es que cómo te lo lleves tú. Es que además, yo creo que las redes sí que son una herramienta de trabajo, pero también es algo muy personal. Al final se ha mezclado el día a día de tu vida y tu intimidad, muchas veces, porque muestras tu casa, tu comida, el que desayunas o qué estás haciendo en el día o si, yo que sé, te has levantado con el pie izquierdo. Eso se entremezcla con la profesión, porque al final sí que es un canal de creación de contenidos, de publicidad a lo mejor, o de crear un canal donde tú puedas mostrar lo que tú quieras. Un canal de cocina o de gimnasia o de canto. Y entonces, que alguien pueda hablar por tu boca, es que es rarísimo, es que es muy raro, es complicado. Yo creo que es un tema y nunca me ha funcionado. Y al final, voy más a poquito a poquito, quizás si tuviera, pues un community manager que supiera más técnicas, porque las hay para crecer más rápidamente, pues tendría igual más seguidores, pero prefiero ir más a poco a poco y tranquila. Y que sea tuyo. Y que sea mío, que sea real y que yo me puedo equivocar como todo el mundo, pero al final el error es mío. A ver, tienes Instagram, TikTok, no. Sí, tengo un TikTok, pero es que crear contenido para todo. No me da la vida, ¿eh? No me da la vida. Lo del TikTok es un poco estresante. Es muy chulo, pero es chulo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo consumo TikTok, ¿eh? Yo soy de las que me paso horas. Y te pasa eso de que te sientas y empiezas tú, tú, y a que te das cuenta y dices, joder, se me ha pasado aquí una hora, la, 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 la. Y me lo paso bomba, ¿eh? Sí, yo me río mucho. Hay cosas que me dan un pelín de miedo. ¿Cómo qué? Porque tienen acceso a gente muy joven y hay mucha cuenta de lo que he comido en mi déficit calórico de 1.200 calorías que dices, y ves, y miras a ver quién es y ni es nutricionista ni nada y eso tiene un alcance que es peligroso en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego hay gente que tiene una imaginación y se le ocurra y te meas de la risa. Te meas de la risa. Pero, total, la gente como... Y luego aprendes bastante también, ¿eh? Sí, sí. Y luego, yo me engancho mucho con las reformas. Ah, ya, también. Bueno. Yo soy con vídeos de animales que me encantan y cosas de rescate, de cosas así o de, no sé. De eso te quería hablar también. ¿Has adoptado una perrita? Sí. Mira, es que no he puesto al quieto. Ahora mismo, ¿cuántos sois en casa? Somos tres gatos, un perro y toda la familia... ¿Tres gatos y un perro? Sí. Sí, ahora mismo, porque este año no ha habido pérdidas y siempre hemos tenido perros en casa. Porque además yo vivo en el campo y, bueno... Pero, claro, la situación no ayudaba. También siempre que pierdes hay que hacer un duelo porque al final son parte de tu familia y sientes un dolor tremendo cuando se te van. Pero a mí es que me encantan. Y darle la oportunidad a una perrita de una vida, como Dios manda. Es que, claro, esta que tengo en casa, tiene ahora ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho o nueve meses, sí. Y ya estaba en... Claro, si es que nació y ha pasado sus siete meses de vida encerrada en un box, en una jaula de tres por tres. Siete meses de su vida. Ay. Claro. Que le daban de comer la gente que pasaba por un campo de vez en cuando. Bueno. Pobrecita. O sea, terrible. Y casos así hay. Si yo pudiera me llevaría tres mil. Pero bueno, no se puede, ¿no? Y bueno, darle una vida, una oportunidad. Y aparte que a mí me encanta, me hace feliz verla. Correr y verla. ¿Cómo se llama? Lilu. Lilu. Se llama Lilu como la protagonista del quinto elemento. Por eso lo he puesto. Los tinefilos. Esa película no la he visto. ¿Cómo? Por favor. O sea. No. Pues tienes que verla, ¿eh? Buenísima. Es la guía que la... Bruce Willis. Sí. Ah, bueno, sí. Y aquella de azul. Sí, de azul. Vale, vale. Sí que la he visto. Ah, vale. Pero hace tanto tiempo. Eso sí. Escúchame una cosa. ¿Y Twitch? Estoy en ello. Me he abierto el canal. Pero... Ah. Sí. Tengo ya el canal, lo tengo cogido para mí. Pero todavía no me he atrevido a crear contenido ahí. Y mucha gente me está diciendo, hazlo porque tú eres mucho de Twitch, porque... Pues sí. Conectas mucho con la gente y ahí es una cosa como más tranquila, más relajada, que... Pues te pones a cocinar, pues te pones el Twitch y estás ahí con la gente. Sí. Y si pruebas una receta nueva, pues te equivocas, pues te equivocas, ¿no? Es que es algo mucho más orgánico, ¿no? Y estoy a punto, ¿eh? Estoy a punto. Estoy ahí mentalizándome que lo... Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú te entras en un canal de estos no puedes hacer un día. No, claro. Entonces esto te requiere una rutina. Una continuidad. Claro, una organización. Y bueno, no es tan fácil, ¿eh? Yo, yo, la gente que lo está haciendo me parece muy valiente. Porque es como YouTube. No puedes hacer un vídeo un día y luego no hacer porque entonces no tiene sentido. ¿Cada cuánto haces, subes tus vídeos a YouTube? A YouTube paré. Hice, estuve dos años, dos o tres años subiendo un vídeo o dos a la semana. Que ya... Es mucho. Que ya es mucho. Y luego decidí descansar porque Instagram cogió una dimensión... Más peso. Sí, cogió más peso y decidí dedicarme más a... Pero bueno, es una cosa que está ahí que en cualquier momento puedo retomar. Que tengo mi pequeña comunidad que está ahí también. Y bueno, ya se verá. Pero es que claro, crear contenido para todo al final no es fácil. No, no, que no te da la vida. Y hay que diferenciar un poco, ¿no? Porque si pones una cosa en Instagram, si luego la rebotas a YouTube, pues... Y luego de vosotros también yo creo que tenéis mucha suerte porque tenéis un público muy fiel. Y que siempre os está esperando, ¿no? Es un público que lleva 20 años con vosotros. Sí, sí. Hablando de los 20 años... ¿Qué? ¿Qué más echas de menos? ¿Qué es lo que más recuerdas de la academia? O de tu paso por Operación Triunfo. Lo que más echo de menos, quizá la rutina, ¿no? La rutina de tener una... Pues las clases... La organización de vida porque ahora es como un... ¿No? Es mucho más complicado tener... Levantarte y saber que tienes ta, ta, ta. Sí, 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 eso, ¿no? Que me marcaran el ritmo porque yo a veces me disperso. Y me disperso bastante y me cuesta volver a la realidad del día a día. O sea, entonces esa disciplina impuesta que yo la hacía súper convencida y sin ninguna pereza y no me costaba nada, aunque fuera una cosa que era sobrevenida, la llevaba genial. Eso es una cosa que echo de menos, ¿no? Y también la formación diaria porque es un reciclaje, el bailar, el estar ahí haciendo clases de voz, eso es un lujazo. ¿Y por qué crees que todo lo que envuelve o tiene relación con OT es todo tan intenso, tiene todo, se vive con tanta intensidad? Porque somos artistas. Yo creo que eso viene de... Los que estamos, los que caemos en OT o hemos caído y caerán, todos perseguimos un sueño, pero es algo que te nace una vocación muy intensa, ¿no? Y es algo como que... A ver, ¿cómo te lo explico? Es difícil de conseguir. O sea, no es una universidad en lo que tú vas, luego haces unas oposiciones o pones el currículum en una empresa, que todo es difícil, ¿eh? Pero aquí es todo más subjetivo. Entonces, cuando consigues llegar, es como que lo quieres agarrar con tanta fuerza que todo se magnifica. Entonces, yo, va por ahí, yo creo, ¿no? Al final lo vivimos muy intensamente porque es algo como muy único, como que vemos que es una oportunidad, es un tren, ¿no? Sí. Quizá en otras profesiones pasan más trenes, aunque sea difícil de subirte a ellos, pero tienes más facilidad de engancharte a uno, ¿no? Aquí, no. Es más complicado. Es más complicado. ¿Has seguido estas tres últimas ediciones? La primera muchísimo, la segunda un poco menos y la tercera ya no tanto. La tercera, claro, los pobrecicos míos es que han pillado una, pillaron cacho, pero fuertemente. A tope, sí, sí, sí. Y creo que la 17, la de 2017 fue un casting muy acertado que han salido, es verdad. Sí, porque conseguisteis volver un poco a la esencia del primero, ¿no? Valga la redundancia. Porque conseguisteis gente muy joven y habían pasado muchos años del primer OT y se volvió un poco a esa inocencia, ¿no? Que yo creo que parte de la magia de OT era esa, ¿no? El lanzarse a lo desconocido, tanto el público como el artista, bueno, pues ahora la sociedad ha cambiado. Porque, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho OT con redes sociales? Pues yo sería Madonna, yo sería Madonna y, bueno, estaría con cinco Grammys en mi haber, ¿no? Sí, o sea, claro, fíjate los millones de seguidores que tienen, pues esto, Aitana, ¿no? Pues Amaya y todos los que han salido, pues yo creo que aquello fue muchísimo más brutal a nivel de repercusión. No tiene ni punto de comparación. Ni punto de comparación. No hay nada que se pueda comparar con aquello. Pues imagínate en redes lo que hubieras, o sea, no, no, lo hubiéramos petao, si lo petamos máximo ya hubiera sido, o sea. Pero yo también pienso que eso sería la parte positiva, pero la parte negativa. Sí, claro. Gestionarlos es más importante. ¿Cómo lo hubiera, porque vosotros cuando salíais os llevabais todos los comentarios de Portal Mix en aquellos books que os hacíamos, pero, claro, ¿cómo crees que hubieras gestionado tú las críticas? No lo sé. Yo creo que las críticas más o menos igual, más o menos, ¿no? Porque al final, pasa que, claro, que el volumen sí que no hubiera sido el mismo. No, 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 hubiera sido el mismo. Yo creo que también hubiera habido, ha habido otra maquinaria detrás. Sí, se hubiera, sí. Estaría todo pensado de otras maquinaria. Hubiera habido otros cortafuegos que hubieron en aquel momento las segundas circunstancias que había y ahora hubiera sido distinto. Pero bueno, también es cada uno es cada uno y cómo se filtra la historia tiene poco que ver con lo que pasa afuera. Sí, sí. Vamos, te lo digo. Y ahora tú imagínate que te propusieran hacer otro OTE. ¿Como concursante? Sí. ¿Te apuntarías? Yo sí. Me encanta porque es que casi todos decís que sí, ¿eh? Sí. Ahora con la experiencia que tengo, vivir otra vez esa experiencia desde la solera, pues ya me pasaría bomba. Me pasaría bomba. Me pasaría bomba. Vamos. Te digo. Ya tardáis. Tiembra. Ya tardáis en hacer otro OTE. Y si hiciéramos una celebración de los 20 años, por favor, ¿te apuntarías también? Sí, claro. ¿Y cómo te gustaría que fuera? Pues me gustaría que fuera, a ver, intentar conseguir lo que se consiguió con el 2015, exactamente, con los reencuentros, que estuviéramos casi todos, casi todos, ¿no? Pero los que estamos aquí sí, los que seguimos por aquí, pues sí. Y luego también, pues amalgamar con toda la historia, ¿no? Con lo que ha venido después, con... ¿Te gustaría que fuera compartido con otras ediciones, por ejemplo? Sí. Sí, pero considero que la primera, que fue la madre de todas ellas, ¿no? Tanto como formato, como los concursantes, como todo, la vida, ¿no? Ote, creo que tendríamos que tener el peso. ¿El peso? El peso, sí. Sí, sí, sí. Porque al final nacimos todos, tanto el formato como la cadena, como artistas. No, no, del éxito de vuestra generación, estamos todos aquí aún. Efectivamente. Si vuestra generación no hubiera funcionado, no estaríamos aquí sentadas. Efectivamente. Veinte años después. Se dice pronto, ¿eh, no? ¿Tú te acuerdas de ese casting? Perfectamente, perfectamente. Me acuerdo de casi todo. Es de las pocas cosas que... El primer casting que se hizo de Ote. Sí, es de las pocas cosas que recuerdo más nítidamente, ¿sí? El resto es más una nebulosa. Sí. Porque tú lo recuerdas perfectamente, pero por si alguien no lo recuerda, veámoslo. Mira, y además no lo hemos visto nunca juntas. En la sala Bars. ¿Estás contenta de que más canta? Sí, que era el Estudio 54. Estudio 54. Esto ya es Madrid, Castellín Final. Una pregunta, Noe. No. Corta. No sé. Yo es una cosa que, claro, igual no tienes toda la respuesta, ¿eh? Pero yo me pregunto mucho. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? Porque eras de entre 6.000 personas, más o menos, que fueron. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué verían en mí? ¿Sabes? Que... Y es una cosa que siempre me he preguntado, ¿eh? Sí, 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 bueno. Es una buena pregunta, ¿eh? Y vosotros estabais ahí, vosotros decidisteis que fuera yo. Pero decidimos... Y nunca te lo he preguntado. De la gente que se presentó en Barcelona, yo me acuerdo, o sea, es el primer casting de de la historia de Operación Triunfo, el primero. Y yo solo recuerdo dos personas de ese casting. Que sois tú y Alex. De otros castings, yo puedo acordarme de uno que llegó a la final, de otro que llegó... Las únicas dos personas. Es algo energético. Y ya está. No, no, es el... Yo siempre digo que a veces cuando hacemos clases en los másters y... Sobre casting, no se puede explicar con palabras lo que... Tú ves a una persona y dices, es... Ya. O puede cantar muy bien y lo ves y dices, no sé qué es, pero no. Fíjate. Y nos podríamos haber equivocado, pero nos equivocamos cada día. Esto no es una ciencia exacta. Claro, claro. Pero sí que en tu caso, que además yo recuerdo que tú te habías presentado algún casting de Lluvia de Estrellas. Sí, sí, claro. ¿Cómo te hubiera cambiado la vida si te hubiéramos dicho que sí en Lluvia de Estrellas? Y no ahí. Claro. No, no, no. Si hubieras concursado en Lluvia de Estrellas, quizás, cuando te hubieras presentado aquí hubiéramos dicho, hosti. Sí, pues a lo mejor no y hubieras perdido esta oportunidad. O sea, que las cosas pasan por algo siempre. Está claro. Siempre pasan por algo. Y de ti nos... Yo le dije a Mónica, has presentado en Lluvia de Estrellas, canta muy bien, no sé qué tal. Y de Alex me acuerdo de que le había salido, se había... O sea, llevaba aquí como si llevara un... Pensábamos que era un chupetón o un... Y Mónica decía, este ha pasado una noche. Y luego nos enteramos de que se había hecho un tatuaje que no llevaba, porque la gente me ha dicho en redes, no llevaba tatuaje. Ya lo sé que no llevaba tatuaje. Se había hecho uno con jena y le había hecho una reacción. Y ahí estaba él con su... Con su parche. Con su parche. Pero de esas dos cosas me acuerdo perfectamente. Fíjate. ¿Ya está? Veinte años después. Ahora se nos ha bloqueado. Desbloquéamelo, señor mayor, por favor. Que seguimos con el casting. Que además aquí hay imágenes de las tres fases. Y esto es la última fase, porque aquí ya estás hablando con... Pero... Bien. Con los jefazos. Vaya, me voy a ir con un buen sabor de boca. ¿Y el baile? El baile también. Además bailas muy bien. Aquí ya es cuando la decisión. Que salíais todos. Me da la gracia. Me veo. Ay, 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 ay. Qué drama. Es que fueron muchos días, ¿eh? Sí, pues que nada. Y pasáis mucha tensión. Estáis lejos de la familia. Me lo esperaba. Que todos, la gente que estaba era genial. Que todos nos merecíamos estar dentro. Todos, absolutamente todos. Vas caminando que parece que me hayas... La procesión. La procesión. Qué fuerte. Es buenísimo. Con mi cara de... ¿En serio? ¿Really? Está flipando, no me lo creo. Está flipando, no me lo creo. Habría alguien de producción diciendo, ¿queréis hacer el favor de callar? Qué fuerte. Bueno. ¿Cómo lo recuerdas esos momentos? Pues se me remueve todo, ¿eh? Todavía me hace nudo de la garganta. Se emociona uno, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, claro, es un antes y un después tan brutal en la vida de una persona, que además era mi sueño, era mi... lo que más deseaba yo en la vida, era eso. ¿Qué ves? Y aquí estás. Y aquí estoy. Veinte años después, con un montón de gente que te sigue. Sí. Y que... Realmente eso, tengo mucha suerte, que lo que tú dices, ¿no? Con gente muy fiel, muy... muy generosa, ¿no? Porque tantos años, aguantad tantos años. Es que sí que es verdad que todos tenéis unos fans que os quieren mucho y por encima de todo. Muchos de ellos nos siguen también a nosotros en YouTube y que sabes que tenemos casi un millón y medio de seguidores y me gustaría que aprovecharas esta oportunidad para enviarles un mensaje de agradecimiento, de lo que quieras. Pues sí, pues que gracias por estar tantos años a mi lado. Siempre haciéndome de cojincito, que bueno, vamos a seguir viéndonos por aquí. Estoy preparando un nuevo singer, que ya sé que lo llevo diciendo meses, pero en breve saldrá, os lo prometo. Es una canción que creo que os va a encantar porque habla de la fuerza interior que tenemos cada uno y que a veces no nos damos cuenta de que somos pura luz y pura fuerza. Y nada, que nos vemos por aquí. Que seguiremos dando guerra. Seguro que sí, yo quiero darte las gracias por haber venido a explicarnos cómo estás, a compartir tu tiempo con nosotros y que espero verte muy, 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 muy pronto. Espero. Curcemos los dedos. Eso. Porque todos tenemos muchas ganas. Que son 20 años, que eso no se cumple todos los días. Eso hay que celebrarlo, no se puede quedar uno sin celebrar. Efectivamente. Hombre, que además estaremos ya muchos vacunados. Eso. Yo espero ya en breve. Pronto, pronto. Por cierto, tú has estado en un... Estoy, estoy. Estás en un... Pero ahora mismo está en... Bueno, está parada, digamos, lo que es la... Estudio... En un ensayo. En un ensayo. En un ensayo clínico con Janssen. Con Janssen. Sí, yo tengo la... En teoría dentro de unos días tendré la oportunidad de poder vacunarme con Janssen. Ay, qué bien. Porque esa es la de una. Bueno, realmente se pueden poner dos. ¿Ah, sí? Sí, en el ensayo al menos. Pero sí, sí, con una es la que están... Lo que están poniendo. Y a mí que me pongan la que quieran, pero que me la pongan. Exacto. Ya. Que me la pongan. Que me la pongan. Que me la pongan, me la pongan, ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Gisela. Nada, vosotros. Y que te queremos mucho. Para lo que queráis, ya sabéis dónde estoy. Y tú también. Guapa. Cuando tenga el single... Yo lo quiero. Vengo a contaroslo. Venga. Y a cantaroslo. Bueno, oye, nos vemos en la próxima entrega, que no sabemos cuándo será, porque este programa es así. Gracias a todos y a todas.